¿Qué tal querido televidente de TV Guanajuato? Atendiendo nuevamente a un reporte aquí en este lugar en donde nos encontramos que es el Jardín del Cantador. Y pues bueno, miren, es algo bien lamentable la situación que ya todos sabemos que aquí se vive por la falta de mantenimiento de este jardín. En general siempre lleva años así de una forma pues desfavorable, la verdad lamentable. Y quiero empezar haciendo énfasis en que por ejemplo de este lado hay personal que se encuentra haciendo, pues recogiendo toda la basura que hay en los botes. Y pues tratando de que el lugar se mantenga, pero miren, vean, 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 vean lo que está sucediendo. Pero está en tan malas condiciones que tiene que ver la forma de colocar nuevamente el bote sin que se le caiga. O sea, es algo que hasta el mismo personal que se encarga de la limpieza de la ciudad tiene que estar viviendo. Vean nada más la situación que está sucediendo por aquí. Pero el motivo de esta nota fue porque una persona que ya es mayor de edad, que justamente venía con su perrito, nos paró para decirnos que miren aquí sufrió un tropezón pues bastante grave para él. Era una persona de verdad ya mayor. Y vean, este clavo que está aquí con un pedacito de rafia que está amarrado, pues fue para el... Este pedacito de rafia fue de los comerciantes que se instalaron aquí, a quienes dieron permiso de instalarse para las ventas de Navidad. Y vean, dejaron este tipo de clavos y ya fue una persona quien nos dijo que pues se tropezó. Ustedes saben que un tropeza en una persona mayor ya no es cualquier cosa, ya no es como si se tropezara una persona joven que hasta ahí quedó. Ya son cosas que pues ellos ya no pueden controlar, ya no tienen la misma fuerza. Y vean qué peligroso está este clavo. Imagínense los niños que pasan aquí, las personas, vean, nada más de verdad es una trampa para todas las personas que están por aquí. Y es bien triste porque de verdad que los que hasta el día de hoy que estamos a muy pocos días de cerrar el mes de enero, los que más están sufriendo toda esta basura que dejaron los comerciantes, pues son los árboles. De verdad, no les miento, no hay arbolito que no tenga amarrada cualquier tipo de cinta, rafia, vean, vean nada más. Y además de todo, miren, de este lado podemos ver cómo tienen bastantes clavos. O sea, el árbol usado como pared, ¿no?, que tiene alrededor de 10 clavos este arbolito. Y así se los dejaron, y les dejaron las cintas, y les dejaron el cableado. Bueno, les dejaron todo, todo, todo lo que estuvieron ocupando en este mes, así está. De verdad, nada más falta voltearse tantito y ver que todos los árboles están en la misma situación. Todos los árboles, todos los árboles que están, que están al alcance del pasillo principal, no de los pasillos principales de aquí, del cantador, tienen la misma situación. Vean este también, por este lado. Es cuestión de caminar solamente pocos pasos para darse cuenta que todos los árboles están así. Y bueno, eso es por un lado, eso es por un lado. Pero la verdad es que no solamente esa es la situación que se vive, ya nos han dicho también que las personas que aquí se vienen a dar una vuelta con su bicicleta, con los patines, se encuentran con la situación de que hay bastantes clavos, clavos y grapas tiradas por todos lados, como el clavo que les acabo de mostrar. Así hay cientos y cientos más tirados dentro del parque y pues qué seguridad puede brindar eso. Vamos a platicar con las personas que en este lugar se encuentran dando el servicio de renta de bicicletas porque pues seguramente son ellos quienes están sufriendo más las consecuencias de toda la basura que dejaron los comerciantes en Navidad. Vamos a ver qué nos dicen. Pues sí, pues sí está mal porque pues dejaron grapas y todo eso. Y luego de hecho hasta las personas que vienen que no nos rentan pues, pues también se les ponchan y vienen y nos dicen que las parchemos y eso, pues sí está mal que dejen su basura. Ah, o sea también los que entran ahí por su cuenta pues. Ajá, sí, también se les ponchan y vienen y las parchan aquí. Sí, pero ¿ha sido frecuentemente digamos diario? Casi diario no, pero sí vienen frecuentemente. Sí. Sí, ajá. Nada más he visto que están los limpiadores que pues se encargan aquí del cantador, pero en sí nomás barren las hojas para que no se vea feo el cantador. Pero sí estaría bien que cuando se quiten los puestos pues barran bien las grapas y todo eso. ¿No han sabido de algún niño que se pique o algo así? No, la verdad no se ha habido nada de eso. Pues bueno, querido televidente, ahí lo tiene usted. Vea, pues las personas que tienen la oportunidad de venirse a dar un paseo por este lugar, pues tienen que estar lidiando con este tipo de situaciones. Pero la responsabilidad desde un principio fue sí del ayuntamiento, pero en especial del área de fiscalización que es la que otorga los permisos a los comerciantes. Y por supuesto, pues es obvio que deben de venir las cláusulas claras de que así como se entrega el lugar, así se tiene que volver a dejar. Y pues así está la situación. Ahora vámonos a Los Pastitos porque es precisamente lo que también hubo en fechas decembrinas que se instaló aquí al ladito del cantador. Así es que vamos a ver cómo dejaron la zona después de esta feria que hubo. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues querido televidente, ya estamos aquí en Los Pastitos, un lugar que pues también todos sabemos, para nadie es un secreto, que está en condiciones de verdad bien desfavorables. Está bien feo aquí este lugar porque pues miren, los juegos rotos, de pastito pues no tienen nada, la trotapista, esta plancha que pusieron aquí para que las personas vinieran a hacer distintas, a practicar distintas disciplinas, ay no, de verdad está pero bien feo, puede hasta representar un peligro para las personas que por aquí caminen, está levantada y puede ser un motivo de tropiezo. Los jueguitos o los juegos mecánicos que se pusieron de este lado, pues realmente aquí no se ve tanta basura, pero sí se ve un poco de lo que aquí estuvieron, dejaron el rastro de que aquí estuvieron. Otra cosa que ya que estamos aquí nos llamó mucho la atención, que puede representar un peligro. Estos puestos que están inclinados, vea, ya pues ya se vencieron, ya su tiempo de vida ya llegó a su fin y vean qué tan inclinados están. Ese es uno y por este lado hay otro, que está en las mismas condiciones. De verdad que las personas que pasan por aquí, tal vez no se dan cuenta de lo inclinado que están y pues pueden pasar sin poner mayor atención y en cualquier momento puede venirse abajo y provocar alguna tragedia. También recuerden que en este lugar no solamente hay personas, también hay animalitos como este perrito que estamos viendo por aquí. Las personas vienen y sueltan a sus perritos para que se den una vuelta por aquí por los jardines y pues esto puede pasarle a cualquiera. Entonces, pues ahí vamos a esperar, a ver en qué momento vienen a ponerle una solución a esta situación. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.